¿Nos puede explicar un poco qué es lo que están pidiendo? Nosotros lo que estamos pidiendo es la derogatoria, ¿no es cierto? Desde que nosotros tenemos 016 y 017. ¿Por qué? Porque primeramente, desde el 016 subió la pambulanza según 300%. El segundo, que afecta a la clase trabajadora de los señores mototaxíes y también a propietarios. Es por eso hoy es la paralización. ¿Están pidiendo reunirse con el representante del ministerio? Claro, estamos viniendo justamente aquí en los ámbitos y no nos dejan... Bueno, vamos a esperar, ¿no es cierto? Hay otro grupo que está viniendo también de la plaza... Como decíamos, está viniendo de la plaza del campo de Marte, que vamos a entrar conjuntamente. Y quiero denunciar públicamente que nosotros no somos financiados por un partido político institucional. No somos trabajadores peruanos. Eso claro que eso, que es bien claro. Así es. No somos chavistas, ¿cómo ha puesto? Abajo el paro chavistas. No, no somos chavistas. Somos peruanos. Y no somos financiados por nadie. Ponemos nuestro grano de arena para poder trabajar. ¿Qué ha visto este gobierno? ¿Qué ha visto? ¿Usted ha visto? Mírame. Nuestra pancarta, que los carritos son con fotostráticos y un papel como siempre este A4. Sacamos un millón pidiendo cada uno de nosotros. No, 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 no.